Y dando continuidad a lo que es la noticia principal, la operación antipulpo que tuvo caída a la madrugada de este domingo 29 de noviembre, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha hablado y hecho referencia a este tema en un comunicado que salió a relucir a la ley pública en horas de la mañana. Vamos a colocarlo porque hay puntos muy importantes que de hecho eso tumba quizás el alumbrado supuesto que dijiste ayer de la supuesta conversación con un intermediario que también di esa noticia reproducida en otros medios, así que de alguna fuente tuvo que haber salido. Hoy la presidencia lanzó este comunicado, vamos a ponerlo, vamos a resumirlo porque es muy largo, usted lo podrá ver a través de nuestras redes sociales, el toque del mediodía va dirigido exclusivamente a los ministros, ministras y a los funcionarios en sentido general y dice lo siguiente, durante los meses que llevamos en el gobierno hemos trabajado sin descanso para cumplir las promesas que hicimos al pueblo dominicano, al elegirnos nuestros compatriotas que positaron en nosotros sus esperanzas y su confianza para transformar este país de una vez y para siempre. No les estamos fallando y no le vamos a fallar. Cuando prometí que tendríamos una justicia independiente y autónoma, lo hice con toda la convicción y hasta sus últimas consecuencias. Yo no conocía ni conozco ningún detalle de las operaciones judiciales que están abiertas ni de las que se pueden abrir en un futuro. Ahí se está desligando totalmente Luis Abinader de conocer previamente. Sigue diciendo, eso es lo que prometimos al pueblo dominicano y eso es lo que estamos haciendo, justicia e independencia. El Ministerio Público tiene total libertad para investigar y someter a la justicia cualquier expediente que involucre cualquier acción contra el patrimonio de los dominicanos. Les pido que no generemos un circo de la persecución ni un espectáculo de la infamia hacia nosotros por el barro, porque la justicia no es venganza y no podemos, por la responsabilidad de los cargos que asentamos, dividir al país ni polarizarlo. Vamos a adelantar un poco. La lupa ya estaba puesta sobre nosotros y ahora le estará aún más sobre todos los que estamos aquí. Por eso les reitero mi petición de total y absoluta honestidad y honradez. Este gobierno ha renunciado al poder que tuvieron los anteriores sobre el control del Ministerio Público. A quien cometa un acto ilícito, nadie les protegerá, sea quien sea. Yo di mi palabra y así será. Ahí está el comunicado que ha emitido el presidente Luis Abinader. Reitero, usted lo va a poder ver completo a través de nuestras redes sociales. Arroba el toque del mediodía. Hay que decir, Roberto, que al presidente se le preguntó cuando estaba haciendo la rueda de prensa en conjunto con el actual ministro de Trabajo de la República Dominicana, Luis de Camps, haciendo referencia al fondo especial que se creó especialmente para los que están en el programa fase 1, que son esos trabajadores que están suspendidos y aún no han estado de regreso en su trabajo. Ahí la prensa, pues obviamente para aprovechar la oportunidad, la ocasión, le preguntaron a Luis Abinader, les preguntó que si, o sea, referente a esa operación, detalles por menores, que qué va a pasar. Y Luis Abinader dijo, no voy a dar ningún tipo de declaración en ese sentido. Una muy buena y sigilosa respuesta de su parte, porque precisamente en eso es que consiste la independencia de los poderes. Si al menos hasta la fecha tengo la convicción, por lo que puedo observar, y no es solamente porque es el PLD. Recuerden el caso de la ministra o exministra, no sé cómo decirle, de la juventud, Kings Perlita Veras, que aunque cobró octubre, esperemos que no cobró ahora el mes de noviembre, pero independientemente de todo, está suspendida, Roberto. Bueno, Roberto parece que se desconectó, se desconectó, está en Nueva York, hay que entenderlo. Vamos a seguir esa línea y vamos a poner... Estoy aquí, estoy aquí. Ok. Lo que pasa es que tengo que pararme, hacer algo, pero ya estoy aquí, si me da un segundito... Por supuesto que sí, mira, yo comentaba, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar el comunicación, que ha emitido la presidencia de la República, Luis Abinader, sobre la situación de la operación Antipulpo. Se está desligando totalmente, decía que se enteró como un ciudadano común prácticamente al momento de hacer la operación. Y precisamente se puede dislumbrar, al menos a mí me queda la convicción, de la independencia que están teniendo los poderes del Estado en ese sentido. Incluso, para repetirte, cuando se hizo la rueda de prensa el pasado lunes, él no quiso opinar sobre el tema. Ok. Yo escuché comentario, y precisamente la magistrada Miriam Germán hizo alusión... O sea, estoy especulando, porque no tengo el dato todavía, pero sí escuché algunas personas en los medios especulando sobre que el presidente supuestamente le había mandado un mensajero, o un mensaje con un tercero, para decirle como que ahora en Navidad, como que a los familiares de algunos ex ministros... O sea, como dándole un consejito para que le bajara la intensidad, y lo llamaría, supuestamente, supuestamente, le contestó de que ella realmente iba a trabajar apegada a la ley, lo que dice la ley, y que si él entiende como que ya está haciendo algo para ayudar, pues le ponía sobre su escritorio sus renuncias. Es lo que se especula. Ahora, esas declaraciones que tocaba mencionar, que el presidente Luis Abinader, pues, no sé por qué la tiene que hacer en estos momentos, porque ya él habló, y se está haciendo lo que él habló y lo que él pidió. Bueno, el presidente entiendo que sí, efectivamente, debió hablar, pues, porque estamos diciendo que hubo... No voy a decir que directamente tuvo que ver, pero hubo un trágico hecho en una persona, se quitó la vida. Y uno, al ver el ambiente, supone que indirecta, directamente, tuvo quizás que ver, ¿no? Es que, mira, veloz, realmente, el presidente no puede, claro, es lamentable lo que hizo el señor, pero hablamos del expresidente, parece que Alan García, que se quitó la vida, cuando lo fueron a apresar. Y la vida continuó. Es una decisión que hizo esa persona per se. Y, realmente, van a haber personas que se van a deprimir, otros van a intentar salir de fuera del país, otros van a intentar con su vida. O sea, eso es normal, porque es una situación muy delicada. Pero el presidente tiene que entenderlo. O sea, eso no es culpa ni del presidente, eso no es culpa ni de la magistrada, ni de los fiscales, ni de la policía. Eso fue una decisión que tomó, lamentablemente, una mala decisión. César Prieto, en la vida, bueno, decía la psicóloga, con el tema del notificio, pero también de nosotros, los adultos. La vida diariamente se trata de tomar decisiones. Hay decisiones que son correctas y hay decisiones que son incorrectas. Y, dependiendo de la decisión que tú tomes, viene la consecuencia. Si algún funcionario, en el pasado gobierno, tomó la decisión de hacer actos conjuntos, en pocas palabras, de robar del evadio público para enriquecerse ilícitamente. Esa fue su decisión. ¿Entiende? Entonces, la consecuencia, ¿cuáles son? Estas que están pasando. Esa es una de las causas de por qué la comisión llegó hasta los cintas y ha llegado a nuestro país. Por las causas y consecuencias. Las consecuencias en nuestro país han sido débiles. Y quizás, ahora estamos viendo una luz al final del túnel, y la verdad que en los 20, no todos los dominicanos y dominicanas tenemos que tener la esperanza y apoyar a esta nueva administración encabezada por Luis Sabinader. Porque yo entiendo que es la última esperanza que tenemos. Si este gobierno no actúa el régimen de consecuencias ante los actos de corrupción, ¿qué será de nuestro país? ¿Qué será de nuestro país? Entonces, esas son consecuencias, Pelot. Y una mala decisión que él tomó. Y la consecuencia es que, lamentablemente, su familia hoy está totalmente destrozada. Sus hijos, su esposa, no sé, sus hermanos, las familias, por una mala decisión que él tomó. Porque la última decisión que un ser humano puede tomar en la vida es precisamente atentar, explicarse su vida. Esto no soluciona, él no solucionó nada. Porque si en caso de que él haya, en caso, me entero, de que César Prieto haya actuado ilícitamente en su administración como ministro en la posición que tenía para enriquecerse ilícitamente, lamentablemente, aunque se haya quitado la vida, eso va a relucir. Y su familia va a cargar con ese peso. Es simple. Entonces, no podemos tampoco venir ahora y decirle, ay, espérate, eso son consecuencias que no, que no la, 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 la predice nadie. Y, generalmente, eh, Miriam Germán está clara en eso y el presidente también debe estar claro que hay personas que se pueden quitar la vida por el tema del hecho de no verse eh, eh, esposado, denigrado socialmente, de no cumplir años de cárcel, hay gente que no aguanta esa presión y cometen locura o toman malas decisiones. Eso no es realista.